¿Cuál es la noticia más importante? ¿Cuál es la noticia más importante? ¿Cuál es la noticia más importante? En 1979, Salvador Samayoa asumió por pocos meses el cargo de ministro de Educación. Fue miembro fundador del FMLN, partido en el que militó hasta diciembre del año 1994. En el año 2002, publicó El Salvador la reforma pactada de UCA Editoriales. En años recientes, ha sido columnista de El Diario de Hoy. Ese es, en resumen, Salvador Samayoa. Estoy trayendo a cuenta a este personaje porque llamó la atención de todos los citados, de todos los que han sido llamados a la Comisión de Enriquecimiento Ilícito y Sobresueldos en la Asamblea. Este es el que tiene menos vergüenza. Este es el más descarado de todos. Porque sin ningún pudor llegó a decirle a la Comisión de Sobresueldos que él operó para los dos gobiernos. Que él operó para los dos bandos que se acabaron el país. Que él operó para los dos partidos políticos que han gobernado el país después de la firma de los acuerdos de paz. Tanto para ARENA como para el FMLN. Llegó a decir a la Comisión Salvador Samayoa. Reconoció en la Comisión. Dijo en la Comisión que en determinado momento votó. Se decidió por votar por Elías Antonio Saca y no por Shafi Handal. Cuando Shafi Handal recuerde usted que corría como candidato a la presidencia de la República. Bien podría decirse que esa es la última traición que hizo Salvador Sánchez Serén a la militancia del partido Frente Farabundo Martí en ese momento histórico. Donde Shafi Handal corría como candidato a la presidencia de la República. Ese es el reflejo del pleito eterno que han tenido el Partido Comunista y las FPL en nuestro país durante todo el conflicto armado y después del conflicto armado. Por eso es que la Comisión lo calificó. Le puso la etiqueta de mercenario político. ¿Cómo era su relación con el expresidente Saca? Era una persona que hizo cosas que yo de verdad admiré mucho. ¿Usted entiende que es una bonificación especial? Yo procedí de buena fe. ¿Esa firma que está ahí considera usted que tiene los rasgos correspondientes de su firma? Es correcto, sí. Le estuvo entregando dinero a usted sin tener un contrato. ¿Usted de eso también lo reportaba al fijo correspondiente? No señor, porque me dijeron que me estaban entregando líquido. No le llamaba la atención que le entregaran el dinero sin haber un contrato. No tenía razón para dudar. La señora Sandra de Barraza, el señor Salvador Samayoa, David Escobar Galindo. Yo no he abandonado nunca mi relación con el FMLN. Ah, ¿o usted tiene una relación con el FMLN? Absolutamente. Ayer estuve con Medardo, con Lorena y con Norma Guevara. En el Consejo Editorial se discuten, no la noticia, se discuten políticas, se intercambia información, se hacen análisis de contexto del país. El Consejo vigila la orientación de los grandes temas que se van a publicar y ustedes le dan énfasis a lo que ustedes quieren que lean a las personas. Nosotros hacemos contexto, alineamientos. Hemos visto mercenarios políticos como el señor Salvador Ricardo Samayoa, porque no es prohibido tener un cambio de mentalidad política. Pero lo que es inadmisible es ser un gestionador o mercenario político para unir a ambas fracciones. Él estuvo en los dos bandos. Estuvo en el FMLN. Dos bandos, solo en uno. Y estuvo en Arena. No, en Arena no ha estado nunca. Bueno, porque en el FMLN no le pagaban, pero en Arena sí le pagaban. No, en Arena no me pagaban, me pagó el gobierno por un... ¿De Arena? El gobierno del país, el presidente del Salvador. Le pagó el gobierno de Arena. No, el presidente del Salvador. Y en la montaña no le pagaron. Pero usted estuvo en ambos bandos y los conoce muy bien. No, señor. Fue comandante del FMLN y miembro de un gabinete de gobierno de Arena. Y esa es la realidad. No tenía cargo ministerial, realmente rango ministerial, pero... Pero fue funcionario. Y eso es lo que estamos trayendo ahorita a valor presente, ¿verdad? Ese cambio. Al un tiempo sus compañeros fueron Lorena Peña, Gerson Martínez, Salvador Sánchez Serén. Y de repente, sus compañeros fueron Francisco Flores, Juan José Dabú, Miguel Acayo, Francisco Bertrán Galindo, Roberto Rubio. Esos eran los dos polos opuestos. Y ahí es donde nosotros queremos llevarlo y hacerle entender que en algún momento de la historia, señor Samayoa, aquellos ideales que lo llevaron a la montaña se perdieron en el trayecto. No, señor, no se perdieron. Y llegó al punto de agarrar 3 mil dólares en efectivo sin asegurarse de que existieran los debidos controles sobre el dinero de los salvadoreños. Yo recuerdo que usted hablaba de la injusticia social. Yo recuerdo que usted luchaba por los salvadoreños aquellos de las casas de cartón. Pero cuando usted aceptó esos 3 mil dólares en efectivo sin un contrato laboral, fondos provenientes de la partida secreta de un gobierno, ahí se entra en eso. Hay que decir francamente que Salvador Samayoa no tuvo ningún reparo, no tuvo ninguna vergüenza en reconocer que sí recibió sobresueldo de los gobiernos de ARENA, especialmente del gobierno de Elías Antonio Saca y de Francisco Flores. Estos dos gobiernos que prácticamente fueron los más nefastos del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA. Salvador Samayoa se declaró también un amigo leal a Salvador Sánchez Serén, de tal manera que fue a España cuando iba a ser capturado, cuando se iba a girar una orden de captura contra Salvador Sánchez Serén y contra Alfredo Cristiani, se fue a España a abogar por ambos. Fue a pedirle, fue a solicitarle al gobierno de España que detuviera cualquier orden de captura internacional contra estos dos personeros. Porque dice él que no era conveniente para El Salvador, porque dice que el momento era histórico. Salvador Sánchez Serén iba a ser vicepresidente de la República nada más y nada menos que de Mauricio Funes. Y por eso dice que fue a abogar a España, no importándole todos los actos de los cuales se le acusaba en ese momento a Salvador Sánchez Serén. Respecto del viaje, la situación era la siguiente. Mire, yo tenía muchas amistades en el gobierno de España y en el Partido Socialista y yo fui en ese momento a hablar, lo recuerdo bien, con el ministro de Justicia y hablé con una señora que estaba en Relaciones Exteriores en la Cancillería, que era dirigente del Partido Socialista Obrero Español y yo simplemente, a propósito, yo fui porque tenía también otras cosas que hacer. Yo a Madrid he ido casi todos los años por 40 años, no vaya a creer que fue una cosa excepcional. Pero yo me reuní con el ministro de Justicia y comentamos efectivamente el tema de la Audiencia Nacional y yo simplemente le di mi opinión de que podíamos generar una situación muy complicada en El Salvador en ese momento. Y evitó la captura de Sánchez Serén. Porque usted claramente dijo que eso iba a tener una trascendencia en ese sentido. Entonces usted gestiona, se vuelve un gestionador y evita la captura de Sánchez Serén. Bueno, yo no tengo poder para evitar la captura de... ¿Dentro de su gestión? No, como gestión. Yo simplemente le di mi opinión de apreciación política de cómo estaba la situación del país a unos determinados funcionarios del gobierno. Porque usted dijo, perdón, perdón, usted dijo, fui y eso iba a traer graves consecuencias al país, dijo, porque iba a mediar la captura de Sánchez Serén. Entonces, habiendo aclarado que usted es gestionador entre ambos, ¿verdad? Y gestionador de esas realidades que se dieron en la historia del país y habiendo ido a evitar precisamente ese impacto, porque usted así lo dijo, estoy retomando las palabras, le recuerdo que está todo en grabación, ¿verdad?, en audio. Entonces, podríamos decir que usted evitó, gracias a esa gestión, porque fue a hacer una gestión para evitar precisamente la captura de Sánchez Serén. No fue ese el propósito. Yo no fui a evitar nada y no evité nada porque no estaba en mi poder evitarlo. ¿Cuál era su propósito de la gestión? Es trasladar, como le he dicho ya, una apreciación, no apreciación política, a mis relaciones políticas que yo tenía en el gobierno de España. Mire, en ese momento había un montón de críticas a la audiencia nacional. No, permítame, es que lo que pasa es que le quité la palabra al diputado Cotto precisamente porque me llamó la atención que usted era gestión. El año más o menos en que usted hizo esa gestión... Eso no le puedo dar solo el año, le puedo dar la fecha, exacta. Deme la fecha. Sí, fui en el año 2018, en diciembre. 2018, diciembre. Gracias. No, 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 no. Salvador Samayoa, en determinado momento, como lo dije en el programa anterior, fungió como una bisagra política. Fungió como una persona de doble moral, de doble estándar. Fungió como una persona que le daba igual estar con la derecha o le daba igual hacer negocios con la izquierda. La verdad es que al final se trató de dónde se sentía más cómodo, él como persona. Como operador político, no que era lo más conveniente para el país. Salvador Samayoa es quizás la más triste historia de los excomandantes del FMLN porque terminó escribiendo en el periódico más recalcitrante, el periódico que más odiaba a la guerrilla, el periódico que más atacaba al FMLN, el periódico que más representaba a la burguesía o el más representativo de la burguesía de El Salvador. A la cual supuestamente combatía el FMLN, incluido Salvador Samayoa. Esa es la triste historia de este personaje que fue el más reciente citado a la Comisión de Enriquecimiento Ilícito y Sobresueldos de la Asamblea Legislativa. ¿Para qué ese tipo de comandantes? ¿Para qué ese tipo de dirigentes políticos del país que vienen de hablar de revolución, que vienen de hablar de transformación de justicia social y terminan escribiendo en el peor periódico del país? Terminan entregándose al capital, al poder, a la oligarquía. Terminan haciéndole los mandados a la oligarquía o terminó Salvador Sánchez Serén y varios de ellos haciéndole los mandados a la oligarquía del país. Vaya usted a saber cómo dice. Un abrazo para ustedes. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Romeo Lemus News.